de Mar del Plata. Mirá lo que pasó en esta que nosotros llamamos Robo Piraña. Mirá, es un pequeño local en Mar del Plata y de pronto entra un ejército de delincuentes. Sí, claro, 20 eran, 15 de ellos menores de edad, fueron demorados y después los liberaron porque eran menores. Robo Piraña, se les llama así a la modalidad, en 15 segundos entran, te roban todo y salen. Agarran lo que pueden, ¿no? Salen corriendo. ¿Cómo haces vos si estás en un kiosco? Esto es un drag store. ¿Cómo haces para correrlos? Igual había dos personas, mirá. Ah, tienen la cara tapada algunos. Sí. Mar del Plata. Se ve que no tienen armas, pero están tratando de... Son tantos. Sí, pedirle dinero, se ve que se resisten los del kiosco. Sí, ahí está la cámara sobre la peatonal San Martínez esto. Madrugada, Robo Piraña, 20 ladrones que entran y en 15 segundos... Esta modalidad también se usaba ese nombre para los robos en autopistas, ¿te acordás? Exactamente, cuando te hacían parar. Claro. Y salían los ladrones de cualquier lado, de los costados de la autopista, tiraban piedras, cosa que vos tenías que parar porque rompías el auto, y se te abalanzan.